Mario Mix Todas las que tienen saldo y están activadas Mucca Nalga, figura expandible Rantan de Giga, René Renegado Enseña Cuando ella baila su figura manellama Porque su cuerpo es que la tiene en la fama Para su data tan rápido y mueve bien sweet La figura sensual de una dama Cuando ella baila su figura manellama Porque su cuerpo es que la tiene en la fama Para su data tan rápido y mueve bien sweet La figura sensual de una dama La figura de esa ya él forma drama A ella le gustan los chacales que la llaman Motrosiao, tiene to' mi pana Bulla de los matones lujuriándola en la cana Y como se está rankeando moviéndolo en la sala Ese culo no es digital y tiene fama Siempre el número uno en esa ya él está en su rama Dedo con esa mantequilla de manellama Cuando ella baila su figura manellama Porque su cuerpo es que la tiene en la fama Ahora su data tan rápido y mueve bien sweet La figura sensual de una dama Cuando ella baila su figura manellama Porque su cuerpo es que la tiene en la fama Ahora su data tan rápido y mueve bien sweet La figura sensual de una dama Ella es la rica, ella es la sabrosa La riquita y la apetitosa Como lo mueve frente a o ti a lo ropetante a o Como ella baila esa que alta picando Ella es la y ella también la pechocha La bonita y la ricota Como lo mueve frente a o ti a lo ropetante a o Como ella baila esa que alta picando Cuando ella baila su figura manellama Porque su cuerpo es que la tiene en la fama Ahora su data tan rápido y mueve bien sweet La figura sensual de una dama Cuando ella baila su figura manellama Porque su cuerpo es que la tiene en la fama Ahora su data tan rápido y mueve bien sweet La figura sensual de una dama Ella le gusta cuando dicen que tiene fama Como no tiene a nadie nadie le reclama Ella la numero uno y caliente flama Es una bomba su figura y como la llama Ella de arrastro y lo manevaba Una echa pa'lante y no es la balaba Cuando camina a otra guiar se pone brava Porque le dicen hasta a la princesa Diana Ella de arrastro y lo manevaba Una echa pa'lante y no es la balaba Con su figura letal si tiene fama Rama llama lo que ella va a formar un caba Cuando ella baila su figura manellama Porque su cuerpo es que la tiene en la fama Ahora su data tan rápido y mueve bien sweet La figura sensual de una dama Cuando ella baila su figura manellama Porque su cuerpo es que la tiene en la fama Ahora su data tan rápido y mueve bien sweet La figura sensual de una dama Mario Beats ADN Music El Sony Tu sabes no A todas las que tienen licencia de bandida El socio Marito Luchito Todos los que están en serio El Jimmy El Lino Al Bad by Sony El del Sony Todos los manes con licencia de bandido Y a todas las pandilleras del mes Ozzy Crew Todos los takitaki Una vez más El Cotton Toda la planilla entera Estamos controlando la maqueta Venimos activado Renegado Riding Tizaña Moriqueta Yeye Tizaña